FUSIÓN Desde su nombre comienza la diferencia, ellos son The Fucking Fat Porns, banda orgullosamente potosina que buscan en el ritmo su esencia y en la fusión de género su espíritu, y que este último ante el oído se revela festivo y chacotero. Esta peculiar banda tiene su origen en el hartazgo del covereo, es decir, tocar las canciones de otros para complacer a públicos desacostumbrados a la música original de bandas locales. La convergencia de los Fat Porns sería precisamente gracias a un domingo de resaca, donde la idea de hacer algo completamente diferente apareció como una eufonía proveniente de los reinos de la luz. Proyecto que fuera fusión de varios ritmos, como por ejemplo puede ser funk, soul, acid jazz y ya un poco más renovado, ajá, disco de los 70s un poco más estilizado a épocas actuales, en conjunto como ahora se le llama el nudisco. Desde la fecha hasta para acá hemos seguido trabajando todos juntos, por ahí más o menos de octubre, noviembre fue cuando se nos unió el baterista Sergio y nuestra vocalista Ana, y pues desde ahí hasta la fecha hemos seguido juntos. The Fucking Fat Porns están formados por Yogi en los teclados y en las secuencias, Estéreo en la batería, Fat Porn en la guitarra con todo y guaguas a la Hendrix, Osvaldo en el bajo y la sexy y talentosa cantante Ana Galván. Son cinco integrantes que aunque di símbolos en gustos y trayectoria, lograron darle vida a una banda promisoria que además comienza a recibir llamados para tocar en otras partes del país. Estamos ahorita analizando por ahí varias propuestas que hay, dentro de los principales planos de la banda es precisamente ya grabar algo más en forma, más que nada para promocionarlo, para moverlo, que la misma gente vaya escuchando el sonido tal como lo queremos que lo escuche. Hay propuestas para trabajar, para ir a tocar a Vallarta, a Cozumel, ya a varios festivales de la República, pero pues tenemos todavía en puerto, más bien nuestra prioridad ahorita es como el rollo de terminar de grabar. Los Fucking Fat Porns le hacen honor a su nombre pues en el placer se enmarca el rumbo de su música, es decir, esa que transmite, lejos de las pretensiones comerciales por un lado, o el barroquismo culterano por otro, el disfrute de un buen baile, de mover los pies contagiado por el obeso espíritu porno de su música libre y contagiosa. Tratamos de contar una historia a base de la letra, en un principio empezamos a explorar ese sentido, tratando de hacerlo un poco más como para complementar, pero nos dimos cuenta que la gente estaba respondiendo a las letras, lo tratamos de hacer últimamente como para relatar algo sobre la historia, o sea, para complementar, perdón, sobre la música, para complementar aún así más la instrumentación que se hace. Entre funk, entre disco, más o menos ese rollo, nos gusta mucho pues experimentar y como aventurarnos a descubrir nuevos, como nuevos sonidos y nueva música, ¿no? Porque al final del día pues la banda siempre está como exigente en ese aspecto musical y nosotros tratamos de cubrir o de ofrecer otra alternativa a lo que ya está, entonces sí, experimental 100%. Tenemos dos covers que nos gustan bastante y como que forman parte de todo el espectáculo que tenemos, pero de todas maneras nuestras canciones tienen algo que contagia a la gente, la verdad en el escenario somos muy divertidos, nos pasamos brincando, saltando, gritando. Sin duda alguna, frente a propuestas pop, prediseñadas, regionalismos sesudamente estudiados o de plano, música imberbe que vende más por las campañas mercadotécnicas que la acompañan, la propuesta de The Fucking Fat Corns representa un respiro necesario y fresco que podría poner a San Luis en la mira del país. Gracias, pues que nos escuchen, que nos visiten en las páginas web que ya tenemos y en Facebook también, en SoundCloud y que estén al pendiente de todas las sorpresas que les vamos a dar porque estamos armando de verdad algo muy, muy, muy bueno, de muy buena calidad y que estén al pendiente.